Un aplauso al señor abismo, a nuestro párroco, a nuestro párroco del santuario de Guadalupe, a nuestro párroco, a nuestro párroco del santuario de Guadalupe, a nuestro párroco del santuario de Guadalupe. De contenido, quería hacer transmisiones en vivo, lamentablemente no tenemos red 4G acá en esta zona, pero les estoy haciendo este video grabado para que ustedes sean parte de este gran festejo. Hoy, Los Rodríguez inaugura su templo en honor al señor del... Muchas gracias a todos los rinconeros por estar con nosotros y que suene la banda. Esta es banda El Rosano de Inchan Michacán. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas, muchas felicidades a la comunidad de Los Rodríguez. Enhorabuena. Bendito sea Dios que tiene en su templo. Como ya lo entregamos. Ya lo entregamos. Y por acá a este lado está la imagen sagrada del señor del perdón, que va a ser la que estará en lo alto del templo para recibir a todos sus fieles. Los que forman esta imagen sagrada. Que con tanta ayuda, con tanta buena sabiduría. Hola, hola. A ver, mande saludos pues. Echale un saludito. Un saludito a todos los que nos encontramos aquí en esta bendición de esta hermosa capilla de Los Rodríguez. Un saludo para todos, a todos los paisanos que están lejos. Mi familia y a todas las comunidades de la parroquia del santuario. ¿Ustedes de aquí? Estoy de Los Melgoza. Los Melgoza. ¿Y qué siente de ver que Los Rodríguez va a tener ya su templo? Muchísima alegría, muchas ganas de llorar y de alegría. No, pues gracias, gracias, felicidades. Muchas gracias. Pues aquí estamos disfrutando de este momento histórico porque Los Rodríguez, por primera vez, va a tener ya inaugurado su templo y les quedó hermoso, vean nada más. Enhorabuena, qué alegría, qué felicidad. Y pues gracias por la invitación, gracias por hacernos parte de este gran momento. Pues ahí lo están acomodando porque el señor obispo ya llegó, entonces va a oficiar la misa en unos momentos más y mientras tanto acá afuera se están organizando para la entrada triunfal de la imagen sagrada del señor del perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, Jesucristo nuestro Señor con su muerte y resurrección se convirtió en el verdadero templo de la alianza y de esta forma reunió al pueblo santo de Dios que es su iglesia en ella todos somos templos de Dios edificados como piedras vivas para dar al Padre el culto perfecto en Cristo Jesús por el Espíritu Santo desde muy antiguo se le llama iglesia al edificio en el cual nos reunimos para escuchar la palabra de Dios para orar, para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía esta iglesia pide en las normas litúrgicas sea hermosa, con una notable belleza y sea signo claro de las realidades celestes que en ellas se celebran la dedicación de una iglesia significa consagrarla a Dios dársela a Él apartarla como un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos esta dedicación hace de ella un lugar muy especial adquiere una dimensión espiritual altísima digna de respeto veneración y cuidado especial hermanos y hermanas hoy dedicamos esta iglesia a Dios bajo el patrocinio del Señor del perdón a partir de hoy y cada año debemos celebrar esta dedicación la cual será para la alabanza de Dios y santificación nuestra la gracia y la paz estén con todos ustedes en la santa iglesia de Dios y con tu espíritu llenos de alegría queridos hermanos y hermanas nos hemos reunido para dedicar una nueva iglesia con la celebración del sacrificio del Señor participemos activamente escuchemos con fe la palabra de Dios para que nuestra comunidad renacida en la misma fuente bautismal y alimentada en la misma mesa crezca para formar un templo espiritual y reunida junto al mismo altar aumente su amor cristiano entren por las puertas del Señor con acción de gracias por sus atrios con himnos todos así sea así sea solamente entre el obispo y la cruz alta los ideales no entran solamente hasta que el obispo lo indique no sin ciencia ahorita todavía pasa la cruz alta y el patrono que es el Señor del perdón nosotros vamos detrás de ellos gracias 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 Gracias. 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 Y en este momento el pueblo de los Rodríguez está entrando por primera vez a su templo. Este momento es histórico para esta gran comunidad. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 El fuego de tu amor, a ti en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a ti en mi corazón, Señor. Confízame, Señor, por tu Espíritu. 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 Confízame, bautízame, Señor. Confízame, Señor, por tu Espíritu. Dios, Padre de misericordia, esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo, purifique a quienes somos templo vivo para su gloria. Todos. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Confízame, Señor, por tu Espíritu. Y en la tierra paz, a los hombres me amaré. Señor, Señor, por tu Espíritu. Señor, me bendecimos. 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 Ven piedad de vosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que atraer. Tu solo ven es santo, tu solo ven altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar, y favorece con el don de tu ayuda a cuantos te invocan, para que en este sitio, el poder de tu palabra y de tus sacramentos, fortalezca el corazón de todos tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quienes puedan sentarse, háganlo para escucharlos. Amén. Amén. Vamos a recibir la Palabra de Dios que será con la Madre en esta celebración. Vamos a recibir la Palabra de Dios. La Palabra de Dios Lugar de su santísima presencia, lugar de emocional paredes, exige ornato, belleza y dignidad. Hoy para nosotros, siguiente libro de nuestros indicados, escuchemos atento a Dios que ama. El libro de Nehemias. En aquellos días, Esras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de las obras. Era el día primero del mes séptimo y Esras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está junto a la puerta del agua. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el mundo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esras estaba atento a la lectura del libro de la ley. Pues estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esras le dijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos, respondió, Amén. En quien amanecerse, se mostraron rostro en tierra. Los delitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaron el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, el sacerdote y escriban, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo. Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraron al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer, vayan a comer, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada quieren. Pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabras de Dios Te alabamos, Señor Vamos con alegría A la casa del Señor Vamos con alegría A la casa del Señor Te alabamos, Señor El Señor es tu morada Anhelando a los actos del Señor Mi alma se ha consumido Todo mi ser de gozo se estremece Por causa del Dios vivo Volvamos con alegría A la casa del Señor Hasta el borrón Hasta el borrón Hasta el borrón Hay una casa La morrón Hasta el borrón Hasta el borrón Unido En tu altar Señor De los ejércitos Rey mío Y Dios mío Ponos con alegría A la casa del Señor Felices los que habitan Felices los que habitan en tu casa Y pueden alabarte De contigo Protege Dios nuestro escudo Y mira el rostro de tu ungido Volvamos con alegría A la casa del Señor Un día en tus atrios Vale más que mil Que mil Fuera de ellos Y yo prefiero El umbral De la casa de mi Dios Al lujoso palacio Del perverso Ponos con alegría A la casa del Señor De la primera carta De la voz De los santos hermanos Acérquese al Señor La piedra viva Rechazada por los hombres Pero escogida Y preciosa A los ojos de Dios Porque ustedes también Son piedras vivas Que van entrando En la edificación Del templo espiritual Para robarnos Hacer todo su santo Destinado a ofrecer Sacrificios espirituales Agradables a Dios Por medio de Jesucristo Tenga presente Que está escrito He aquí Que pongo encima Una piedra angular Escogida y preciosa El que crea en ella No quedará de verdad Dichosos Pues Ustedes Los que han creído En cambio Para aquellos Que se negaron A creer Vale lo que dice La escritura La piedra Que rechazaron Los constructores Ha llegado a ser La piedra angular Y también Tropiezo Y roca de escándalo Tropiezan En ella Los que no creen En la fin Y en la palabra Y en esto Se cumple Un destino De Dios Ustedes Por lo contrario Son Estirpe Y elegida Se servió Su real Nación Consagrada Dios Y pueblo De su propiedad Para que proclame Las obras Maravillosas De aquel Que los llamó De las tinieblas A la luz Admirable Palabra de Dios Aleluya 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 Elegido Y santificado Este lugar Dice el Señor Para que siempre Habiten Allí El nombre Aleluya 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 El Señor Este con ustedes y con nuestro espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la religión de César y de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que él es cuantil bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios mío. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo del Padre, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo le digo a ti que tú eres pedre sobre esta piedra y le picaré mi iglesia. Los poderes del infierno no permanecerán sobre ella. Yo le daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que artes en la tierra quedará dado en el cielo. Y todo lo que desartes en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salve, sed. Salve, sed. Salve, sed. Salve, sed. Me da gusto, en este inicio del año, compartir esta celebración con mis hermanos sacerdotes. Padre Adrián, que es el Padre, Padre Cristina, y el Padre Eder. Y también, pues me da gusto que por primera vez esté en este lugar, en esta comunidad, como obispo auxiliar, desde la primera vez que me toca, no tengo muchos años de obispo, no me da miedo, así que ando apenas conociendo un poco la diócesis, que tiene más o menos 250 parroquias y 6.000 comunidades así pequeñas como esta, que nosotros le llamamos de manera popular, y poco a poco, pues vamos estando presentes, evocados en el asomismo y un servidor. Ya los demás juicios son eméritos, y pues sus limitaciones físicas sobre la salud, pues ya no les permite estar en lugares a veces un poco distantes de la ciudad de Morelia, como es el caso del Cardenal Alberto Suárez, de Carlos Suárez Cáceres, que es el alcalde de la Piedad, don Octavio Villegas, y también don Adel González, que son los cuatro méritos que tenemos en el asomismo, y pues sus mediciones de salud, pues ya no les permite hacer muchos servicios. Entonces, pues los que estamos ahorita un poquito vigentes, pues ahí hablamos haciendo un poco en el asomismo, y por eso yo les agradezco esta oportunidad para estar aquí con ustedes en este inicio del año, y también felicitarles por tener esta capilla dentro de su comunidad, y para mí, encontrarme siempre con la oportunidad de consagrar un altar, de estar dentro, pues me lleva a mí a pensar que la belleza material de un templo, habla de la belleza del alma de las personas, y si ustedes escucharon la visión que el Padre dijo en la entrada, dice que esta iglesia tiene que ser siempre hermosa, siempre tiene que estar en su mejor esplendor, porque ¿por qué? Porque aquí se celebrarán los divinos misterios, aquí es donde Dios bajará a las especies del pan y del vino, de la Eucaristía, aquí se proclamará su palabra, que nutre nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra calidad. Entonces, siempre que vengamos a una celebración en este lugar, hay que estar ciertos de que es el lugar de Dios, la casa de Dios. Y esta, este lugar, a lo mejor les va a sonar un poco así muy fuerte, pero yo les diría que es el lugar más importante de toda la comunidad. Por el lado pasado, vimos algunas casas muy bien hechas, muy bonitas, ¿no? Pero esas son las casas de ustedes. Pero este acaso, ustedes la hicieron especial, ¿para quién? Para Dios. Para Dios, ¿verdad? Y ustedes, fíjense, la palabra dedicar y consagrar quiere decir darse a Dios. Este lugar se lo dan ustedes a Dios. Y dicen que el que le den a Dios. Entonces, ya lo que le den a Dios, ya no se merece, ¿verdad? Y este lugar, todo lo que está circulado, que ustedes le donaron a Dios, queda consagrado. Y por lo mismo, aquí quiero ser muy explícito, todos esos bailes públicos que a veces se hacen al pasar de los estéticos, esas cosas son marcas. Esas no se tienen que hacer dentro de lo que ustedes le dedican a Dios. Porque eso profana el lugar. El lugar que se consagra, se profana con cosas mundanas. ¿Qué es lo que hay en los bailes públicos? Se besan, ¿no? Alcohol, hasta droga, a veces hasta pleitos, a veces hasta muertos, hasta hombres. Pues todas esas cosas no son de Dios. Todos son más de Dios. Entonces, eso, dice San Pablo, ni se mencione entre ustedes. Este lugar, la puerta, acá, ¿es de quién? Es de Dios. ¿Y a qué venimos a este lugar? A escuchar a Dios, a celebrar su presencia, a alimentarnos del pueblo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera? Miren, en el Evangelio, el Señor Jesús hizo dos preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hijo? ¿Y qué le contestaron? ¿Uno dice el que es quién? El Díaz. El Díaz. Otros. El Díaz. El Díaz. El Díaz. El Díaz. El Díaz. ¿Cuál es lo que hizo el Díaz? Esto decía la gente que no conoce a Jesús. Oye, mucha gente que dice también muchas cosas acerca de Jesús. Pero que eso coincida por la verdad que tiene Jesús, a veces no conoce. Y después le dijo a Pedro y a los demás apóstoles, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La pregunta ya fue más personal. Y yo íbamos a hacer esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esa pregunta y esa pregunta. Y fíjense lo que responde Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir a mí. Cuando tenemos clara la identidad de Jesús, también se esclarece la identidad de nosotros, los cristianos. Si no tenemos claro quién es Jesús para nosotros, entonces no está clara tampoco mi identidad como cristianos. La iglesia tiene una identidad. La iglesia tiene una identidad y es la comunidad de bautizados que por la fe hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador. Fíjense, ¿quiénes somos? La comunidad de bautizados que hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador. Y una vez que Cristo es para nosotros el Mesías, la palabra Mesías significa el ungido. Se acuerda que el Evangelio dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Cordán. Y ahí descendió, Juan el Bautista bautizó como descendió el Espíritu Santo y se posó en la persona de Jesús. Jesús está ungido por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu lo recibieron los apóstoles. Los oísmos somos sucesores de los apóstoles y hemos recibido al mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo transmitamos a todos los pies. Y por eso ustedes y yo iniciamos en la iglesia siendo cristianos. La palabra Cristo significa ungidos. Los cristianos somos ungidos por el mismo Espíritu de Dios. Y donde nos unge el Espíritu Santo en el bautismo. Y ahí nos dan la dignidad de hijos de Dios. Y nos vuelve a ungir en la confirmación. Y ahí nos faculta para que actuemos como hijos de Dios. Si somos hijos, tenemos que actuar como hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cómo actúa un Hijo de Dios una hija de Dios? Pues hay que voltear a ver a quien está aquí recibiendo. El Señor Jesús es el único Hijo de Dios. Que se encarnó y nació entre nosotros y acabamos de celebrar su aniversario de nacimiento del 24 de la noche. Entonces, si Él es el que ha venido y es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y de ahí los pánicos lo llevan a sus pánicos para bautizar de lo que quieran las personas en la coronilla de la cabeza y en el pecho de los niños o de las personas mayores que se bautizan. Hay que ungirnos, fíjense. Y esa opción es la que hace el Espíritu Santo. Esa iglesia, por el oro. Cuando ordena el obispo a un presbítero, también le dure de sus manos, para que esas manos, al que dan ungidas, puedan bendecir en el nombre de Dios. Puedan consagrar, puedan absorber. Ahí están las manos de Dios. Y fíjense lo que voy a decirles. Entonces, yo estoy luchando yo mismo la suda al cuello. Porque muchas veces uno prefiere que deje de hacer todos esos signos. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre se le daba un beso a la mano de sacerdote. Hoy día, se ha venido desacralizando a sus hijos. Y parecía que ya no significan lo que son. Esas manos, a partir de la opción, no son las manos grandes de los humanos. Eso es lo que se ve. Pero esas manos son las manos de Dios. Al estar ungidas, se convierten en las manos de Dios Padre. Por eso, Santo Álvaro dice a uno de sus discípulos, no le presepítes en imponer las manos. Para los que ordenan a los sacerdotes, no presepítes. Entonces, esas manos no son las manos de cualquier persona. Esas manos están guías. ¿Para qué? Para consagrar el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Para bendecir a la comunidad. Para absorber pecados. Y en esas manos, aunque no se ve, allí están las llagas de Jesús. El sacerdote lleva a los mismos sacerdotes. ¿Cuántas llagas tiene la imagen de Cristo? Seis. Si les alcanzan a ver. Una, dos, tres, cuatro. Tiene seis. Tiene cinco llagas muy desiguales. Tiene cinco llagas muy desiguales. Y en el costado. ¿Sí? Hay más. Están todas las llagas de la corona de espinas. Están las llagas en la espalda de los sacerdotes que le quedó la Nuestro Señor. Y hay una llaga interna que no se ve, pero que también se le hizo por el peso de la luz. En su columna. Allí hay una llaga que no se ve, pero también hay una llaga interna. Esas llagas, esas cinco llagas, se van a significar aquí en este altar. Voy a marcar cinco luces, una en el centro y una en cada esquina, para significar esas cinco llagas del Señor Jesucristo. Una vez que el prisma cae sobre la mesa del altar, esta mesa y este altar quedan consagradas. Y dice la palabra de Dios que Cristo es víctima, sacerdote y altar. Este altar quedará convertido en Cristo. Por eso, cuando yo pase frente a la edad, yo tengo que hacer una reverencia. Y esa reverencia, ¿qué significa? Cuando hay un grupo de personas reunidos y forzosamente tenemos que pasar por ahí, porque no hay otra forma. ¿Qué le decimos a las personas? Con permiso, con permiso, voy a pasar. Es lo mismo, cuando yo me inclino frente al altar, ¿a quién le estoy diciendo? Con permiso voy a pasar. A Cristo. A Cristo. Entonces, tenemos que cobrar conciencia de lo que significa consagrarle a Dios este altar. Que se convierta en Cristo Jesús. Por eso, este altar, de hoy en adelante, no es una mesa cualquiera, no es un escritorio, no es un mostrador. Aquí no tenemos que firmar y arreglar y poner cosas que no tienen que ver con la eucaristía, ¿sí? Esta mesa, este altar, es Cristo, de hoy en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que no se suelen decir, porque no siempre hay esto. Esta va a ser la única vez que se haga esta consagración. Y los que estamos aquí presentando, te darán en nuestra memoria para el resto de nuestros días. Los que no vinieron, se la perdieron, porque ya no lo debo. ¿Sí? Nada más es una sola vez. Entonces, siéntanse privilegiados de presenciar esto que estamos observando. Luego, también es importante que descubramos la relación que tiene el lugar donde se proclama la palabra de Dios. El amor tiene que ser de este mismo material. Ya tienen aquí el amor firmo, pero lo pueden cubrir de madera para que tenga esa relación no de la nada. ¿Por qué? Porque Cristo también es la palabra que se proclama. ¿Sí? Y es el pan de la palabra. Y como pan de la palabra y el pan de la eucaristía, son el mismo. Entonces, se tiene que expresar la unidad que hay en la palabra y en la obedección. Y lo tercero dice también que el sacerdote, Cristo es sacerdote. ¿Dónde se expresa la presencia de Cristo, sacerdote? ¿En quién? Bueno, los sacerdotes. Indignamente, hemos recibido el sacramento de los sacerdotes, porque nadie somos dignos de tener esa dignidad sacerdote de Cristo. Y en la persona de sacerdote, miren, se dicen a veces muchas cosas. Que el sacerdote solo es sacerdote cuando está celebrando los sacramentos. Pero saliendo aquí afuera, ya no es sacerdote. Ya es una persona, como cualquier otra, falso. Falso. Lo diga, el mismo sacerdote, no lo diga, eso es falso. Y hay que contarles a estudiar el sacramento de los sacerdotes. Porque quiere decir que no lo estudió bien. Otra cosa que se dice. El sacerdote es otro Cristo. Esa expresión es imprecisa. No es otro Cristo. Se la dice, dice, sacerdote, salta en Cristo. El sacerdote es otro Cristo. No es otro. La expresión más feliz y la más precisa y la que dice realmente que es el sacerdote. Se dice, sacerdos, ipse, cristus. El sacerdote es el mismo Cristo. Por eso le digo, estrecha no va a su gran cuidado. ¿Por qué? Porque eso me compromete. Y estrecha no va a parecer que hay que ser nosotros. Nos compromete a vivir lo que somos. Y, fíjense, ¿dónde se expresa esto? Cuando el sacerdote está consacrando, ¿qué dice la osnia? Gracias.